qué pasa mis cracks bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el líder y acá estamos en un nuevo vídeo amigos con esto nuevo que trajo la club royal y vamos directamente y no olvides si no estás suscrito suscríbete y dale like a este vídeo así que empecemos como vemos acá estamos en la ruleta mágica listo para rockear y vamos a ver todas las cosas nuevas que trae esto así que una comencemos y vamos a ver esto que está buenísimo que es la camisa la camisa de manga larga blanca con una corbata y bien fachera como se puede apreciar una corbata en rayas en la corbata en medio azul tiene ese aspecto fachero para decirla en isla social así que espero que la pueda sacar a éste así que pasemos con el siguiente caja de botín van fresca bueno es una caja sonata uno en formato tiene dos agarres de un lado y del otro y es marrón y bueno tiene esta calavera que está buenísima con la espada clavada alguien en el cráneo y la hace mortal y bueno en los costados tiene esto es ojos rojos y la boca roja está muy buena que más tenemos tenemos dos paracaídas asesinos nocturnos con este este paracaídas tiene un dibujo y la mayoría no lo hace tan visible porque bueno los paracaídas son normales tendrían que traer más paracaídas como decirlo diferentes no porque si no siempre van a hacer lo mismo aunque tengan dibujos lo bueno está está bien lo tenemos tenemos como dice la caja es una caja que es bueno tenemos esta m 14 la caja de arma lirio ardiente tenemos la m 14 está muy buena muy brillante como la pueden apreciar ahí bien lo que es ese brillo buenísimo en el vídeo que tenemos las paz 12 lirio ardiente como la permanente y permanente y bueno después tenemos los siete días cada uno bueno pasemos hacemos pasemos a la otra ermita que es caja de armas sin sean bueno como ven acá está esta ermita que está bueno que es blanca y tiene cosas amarillas ahí y negras está muy bueno tiene un efecto agua algo así visitar a la pared bueno está la permanente y está por las siete días y está por tres días y 24 horas y bueno pasamos a la siguiente tenemos un paquete ángel y demonio este paquete ángel y demonio está muy bueno que salió hace unos meses también espero que puedan sacarla este para quien le gusten las esquinas de bueno de mujer más vale bueno y acá está también corazón de demonio está mortal esto también tenemos bueno tenemos también 300 diamantes tenemos un ticket lo que un rollo tenemos una pista la pista secreta ayuda android tenemos una fogata y bueno la remerita de panda como ven ahí el panda cheto que yo lo tengo adquirido y bueno también esta que es alpaca tiene una llama ahí con unas gafitas bien cheta bien chetada está muy bueno yo lo tengo adquirido y bueno está la musculosa está en forma de lobo está está me gusta me gusta así que bueno pasemos al siguiente que vemos ahora es una caja de suministros una caja hecha exclusivamente bravo de la parte de suministros que todos necesitamos no y bueno después de eso tenemos la fogata por dos dos fogatas al inicio de la partida así que podemos curar rápidamente y bueno después de ese tenemos la tabla la tabla tabla asesina nocturna con ese efecto para está medio marroncito eso sí medio marrón bueno que tiene ahí en el medio es una estrella que no es una estrella es algo pero no puedo notar y bueno este efecto que está mortal y bueno lo más importante que vamos a ver ahora lo más importante que vamos a ver es esta animación así que vamos a la animación directamente y no olvide bueno que está gustando este vídeo de darle like y suscribirte y dejar un comentario o dejar los comentarios y bueno deja tu y en algún momento vamos a armar una escuadra o también vamos a armar bueno unas salas para bueno hacer más contenido así que seguimos con el vídeo y bueno lo último que tenemos que presentar es esta animación es mortal miren lo que es esta animación listo para rockear miren lo que es esto miren esas balas en cámara lenta no es en la animación más buena que vi en mi vida es la animación espectacular una vez más así me quito la gana por lo menos mortal y bueno amigos espero que hayan hayan disfrutado el vídeo y bueno puedan sacar todo esto así que yo sin nada más que decir despido atentamente y los saludos y nos vemos en el próximo vídeo